Hola a todos, en este vídeo corto sobre Silhouette Studio os voy a hablar de la herramienta de desplazamiento. Para mostraros cómo funciona esta herramienta, lo primero que voy a hacer es dibujarme un simple círculo y acceder a la ventana de opciones de desplazamiento. Para acceder a estas opciones podemos hacerlo o bien desde la barra de la derecha, desde este botón con forma de estrella, hacemos clic y nos abre la ventana de opciones de desplazamiento o también podemos acceder a este mismo sitio, una vez que tenemos seleccionado el objeto o los objetos sobre los que queremos aplicar el desplazamiento, nos venimos a la barra dinámica y vemos que de nuevo aquí nos sale el mismo icono que nos sale la barra de la derecha y por tanto también es una forma de acceder a esta ventana de opciones. Bueno, pues básicamente el desplazamiento lo que nos va a hacer es una copia de nuestro trazado seleccionado a una distancia que nosotros le digamos. Vamos a poder hacer ese desplazamiento hacia el exterior y hacia el interior y por tanto tenemos aquí dos primeras opciones que precisamente lo que nos están preguntando es si queremos desplazarlo hacia afuera o hacia adentro. Voy a empezar con el desplazamiento externo, cuando le damos ya nos crea una copia como digo a una distancia que es esta que viene aquí señalada de 0,2 y podemos cambiar ese valor o bien con estas flechas, voy a ir subiendo, o si sabemos el valor exacto al que queremos tener ese desplazamiento podemos ponerlo manualmente, le damos a enter y ya tendríamos el desplazamiento a esa distancia personalizada. Bueno, pues una vez que tenemos nuestro desplazamiento le damos a aplicar y ya estaría listo, ya tenemos nuestra figura original y su desplazamiento correspondiente. Es importante esta herramienta de desplazamiento porque, aunque yo esto lo puedo crear de otra manera, que sería haciéndome una copia, agrandándola y tendría el mismo resultado, esto no siempre se puede hacer en todas las formas. Voy a mostrar un ejemplo muy sencillo y rápidamente con una elipse. No es lo mismo que yo me copie la elipse, haga una copia y la grande, que seleccione la elipse y le haga un desplazamiento. Porque, como vemos, al agrandarlo no se mantiene esta proporción de distancia, pero al hacer el desplazamiento sí. Así que es muy importante el que tengamos esta herramienta en el programa y podamos utilizarla en lugar de tener que hacer cosas como esta. Bueno, pues he dicho que había desplazamiento externo e igualmente desplazamiento interno que funciona igual. Le damos, nos crea un primer desplazamiento y aquí elegimos la distancia que le queramos dar con respecto al trazado original. Y le daríamos a aplicar. Bueno, pues es muy sencillo de utilizar y lo que voy a hacer ahora es mostraros una serie de ejemplos. Tampoco os voy a mostrar muchos para que no quede el vídeo muy largo, pero algunos que sí creo que son interesantes y les podéis dar uso. El primero sería cuando trabajamos con textos. Voy a dibujarme un texto. Bueno, escribirme un texto. Voy a agrandarlo. Y le voy a cambiar la fuente. Bueno, pues el desplazamiento es de mucha utilidad cuando queremos crear textos a capas. Yo tengo este texto que lo primero que voy a hacer es fusionarlo para que me quede continuidad entre una letra y la siguiente. Así que selecciono y fusionar. Voy a agruparlo, botón derecho y agrupar. Así puedo moverlo todo junto. Y lo que voy a hacer es un desplazamiento de este texto. Así que me voy a las opciones de desplazamiento. Le doy a desplazamiento externo. Y voy a aumentar la distancia hasta que más o menos quede todo bastante bien cubierto. Bueno, pues voy a dejarlo así y le voy a dar a aplicar. Cuando le doy a aplicar, aunque me estaba creando el desplazamiento de cada letra individual, luego se fusiona y me saca un desplazamiento de todo el borde del texto. Bueno, pues voy a darle color para que veáis esto para lo que se puede utilizar. Y sería cortar por un lado esta pieza de base en un color y luego cortar esto otro en otro color y pegarlo encima. Y quedaría un efecto de texto que la verdad es que es muy interesante y se le puede dar mucha utilidad. Si al crear el desplazamiento os deja huecos como estos que no queréis que corte, es tan sencillo como ir al desplazamiento que hemos creado, botón derecho, soltar trazado compuesto y ya podemos borrar esos huecos que no nos interesaban. Vuelvo a poner el texto encima y vemos que ya no me quedaría este hueco que tenía aquí debajo. Bueno, pues este es un primer uso que, como digo, es muy interesante, sobre todo para cortar textos a capas. Voy a borrar esto, me voy a quedar con este texto, porque ya lo tengo fusionado y está muy bien. Y el segundo uso en los textos sería al contrario, con el desplazamiento interno, y es que vamos a poder utilizarlo para rellenar textos. Bueno, pues cuando dibujamos con nuestra siluete, es decir, cuando ponemos un bolígrafo en lugar de estar cortando, lo que nos pasa con los textos es que solo nos hace una línea por el borde, no nos va a hacer el relleno interno. Si tenemos uno de los programas de pago podemos darle relleno, pero en el programa básico no hay forma de dar relleno a los textos para que al utilizarlo con los bolígrafos salga completamente relleno por el interior de las letras. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el desplazamiento interno para crear un montón de líneas por las que pase el bolígrafo y que dé el aspecto de que nuestro texto está relleno. Vamos a las opciones de desplazamiento, esta vez a desplazamiento interno. Y en este caso lo que tenemos que hacer es darle un desplazamiento lo más pequeño posible. Voy a dejarlo en 0,1 para no tardar mucho. En realidad se podría hacer mucho más pequeño para que dibuje las líneas mucho más juntas, pero para no tardar voy a copiar este valor. Le damos a Enter para que se aplique y le damos a Aplicar. Y lo que vemos es que una vez que lo hemos aplicado, lo que se nos queda seleccionado es el desplazamiento que hemos creado. Así que podemos ir creando desplazamientos consecutivos. Le damos otra vez, desplazamiento interno, metemos el valor que estábamos usando, le damos a Enter para que lo aplique y Aplicar. Y de nuevo, desplazamiento interno, cambiamos este valor, Enter, Aplicar. Bueno, pues esto sería con las líneas no demasiado juntas, se podría hacer mucho más junto aún, pero es para que veáis que con desplazamientos internos podremos crear rellenos para cuando utilicemos los bolígrafos en lugar de cortar con nuestra silueta. Bueno, pues vamos ahora con otro ejemplo que sobre todo viene muy bien cuando estamos haciendo Imprimir y Cortar. Y es que si yo tengo este diseño que voy a imprimir para luego cortar, de hecho si me voy a la ventana de Enviar y lo selecciono para cortar, vemos que tiene esta línea de borde marcada para donde nos va a hacer el corte. Y una de las cosas que puedo hacer es en lugar de cortar justo por el borde de nuestro diseño, crear un desplazamiento para que parezca una especie como de sticker. Así que me voy al trazado exterior, le doy a Desplazamiento, le doy la distancia que me interese y a Aplicar. Y ahora ya tendría este efecto exterior para que al imprimirlo y cortarlo me quedase algo así, como si fuese un sticker. Cuando la imagen que yo tenía de partida era esta. Lo que es importante al hacer esto, que la verdad es que es de mucha utilidad, es que luego cuando estamos en la ventana de Enviar nos aseguremos de que solo están marcadas las líneas por las que queremos cortar. Si yo ahora mismo imprimo y corto esto, me cortaría ambas líneas, así que es importante seleccionar la que no nos interesa y dejarla marcada para no cortar. Y ahora sí saldría bien, como el ejemplo que ponía al lado, imprimiríamos esto y nos cortaría por este reborde exterior. Así que este es otro uso que se le puede dar, que la verdad es que me parece muy interesante. Y bueno, pues no voy a seguir enrollándome en este vídeo, seguro que vais descubriendo poco a poco más usos que le podéis dar a la herramienta de desplazamiento. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!